¡Súper Gutiérrez presenta! 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 En el puente internacional número 2 Prácticamente la misma situación Totalmente lleno del puente A esta hora de la mañana Si usted tiene contemplado Visitar la vecina ciudad Pues lleve mucha paciencia ように por precauciones Porque ambos puentes Así como lo puede ver En las imágenes Están prácticamente llenos Y saturados a esta hora De la mañana La espera también de ver Cómo se comporta el tráfico Durante el resto del día Es entonces el estado O las condiciones De los puentes internacionales 9 de la mañana con 7 minutos temperatura en los 29 grados centígrados vamos a iniciar con la información en esta mañana y le mencionaba un fin de semana lleno de mucha actividad aquí en la ciudad de Piedras Negras iniciando también con los acontecimientos de estos días y es que un accidente aparatoso dejó un saldo de 7 personas lesionadas, este registrado y suscitado en el sector Villa de Fuente y es que bueno 7 personas resultaron lesionadas tras un encontronazo registrado en las calles Ocampo y Mina en el sector Villa de Fuente durante la madrugada de este sábado como probable responsable de los hechos fue señalado Pedro Alejandro N de 27 años conductor de un automóvil Chevrolet Aveo color azul, al momento del accidente se hacía acompañar de Anadelia N esta mujer de 24 años Rubén N, también de 22 años y Graciela de 3 años una menor quien resultó con una probable fractura en su pierna Graciela N, otra persona de 44 años presentaba traumatismo cráneo ensofálico y moderado en la otra unidad el otro participante del choque era conducida por Edgar Jonathan N de 24 años mismo que iba a bordo de una camioneta tipo Pickup de la marca Ford a bordo también de esta unidad viajaba Sonia N de 24 años quien resultó lesionada al momento de los hechos la información indica que el probable responsable de los hechos iba en persecución de una unidad Ford Edge y sobre la calle Ocampo en Villa de Fuente no se respetó el rótulo de alto esta situación provocó que la Pickup que iba en vía libre sobre la calle Mina lo impactara de lleno y lo arrojara hasta una barda de un negocio Pedro Alejandro sufrió un traumatismo cráneo encefálico producido por el fuerte impacto que se dio en este choque elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de estos hechos mientras que paramédicos atendieron a los lesionados en este accidente que tuvo como saldo siete personas lesionadas dos unidades involucradas desde luego y esto ocurrió en las calles Ocampo y Mina en el sector Villa de Fuente 9 de la mañana con 9 minutos en otra información autoridades continúan también con las investigaciones de lo que fuera este choque registrado en la semana pasada y donde se vio involucrada una unidad de la Guardia Nacional y es que el Departamento de Servicios Periciales llevaba a cabo los peritajes de tránsito terrestre en torno al accidente vial que provocó una unidad de la Guardia Nacional la noche del pasado jueves el accidente lo provocó el elemento de la Guardia Nacional de nombre José del Carmen N de 21 años y donde resultó afectado Jorge N en el choque resultaron lesionados también los tripulantes de la unidad Tahoe Ana Laura N de 33 años Jorge N de 5 y Jimena N también de la misma edad los hechos ocurrieron en el cruce del aeropuerto de Aeropuerto y Boulevard Carranza durante la noche de este pasado jueves y la unidad de la Guardia Nacional iba sobre el Boulevard Carranza llevando el convoy de pipas de gas al llegar al Boulevard Aeropuerto no respetó el señalamiento de la luz roja y provocó ser impactado por la unidad Tahoe que tenía la vía libre mientras que el convoy siguió su marcha la unidad fue resguardada por otros elementos de la corporación debido a que faltaban algunas pruebas y cámaras de vigilancia urbanas ubicadas en el mencionado crucero no se habría logrado confirmar la responsabilidad del conductor este caso quedó a disposición del Ministerio Público actualmente y los participantes del accidente se encontraban o se encuentran mejor dicho estables en cuanto a su estado de salud de acuerdo a lo que informaron las autoridades 9 de la mañana con 10 minutos temperatura en los 29 grados centígrados en más de la información policía que tuvo lugar precisamente anoche un domicilio abandonado esto en la colonia Los Montes sufrió de un incendio así también prácticamente daños totales lo que se registraron en el mismo un fuerte incendio se registró esta madrugada en la colonia Los Montes en una casa abandonada aparentemente provocado intencionalmente según testigos un grupo de vecinos conocidos por sus actos de vandalismo ingresaron a esta vivienda abandonada para causar destrozos y finalmente incendiarla se hizo el llamado de emergencia pues el fuego se intensificó y las demás viviendas podrían también haberse incendiado el heroico cuerpo de bomberos acudió al lugar para controlar las llamas del fuego y también elementos de seguridad pública realizaron investigaciones correspondientes donde la información sigue en proceso y el caso también para dar con los responsables donde extraoficialmente se presume fue un incendio provocado por un grupo de personas que intencionalmente tenían toda la pues tenían toda la el plan armado digamoslo así de causar desastres en este sector repetimos en la colonia Los Montes 9 de la mañana con 12 minutos continuando con otra información también de lo que fue este la actividad de este fin de semana aquí en la ciudad de Piedras Negras otro accidente vial esto ocurrido en la avenida industrial también dejó múltiples daños materiales y es que la madrugada de este domingo a las 2.55 horas de la mañana se registró un accidente vial en la avenida industrial a la altura de las pulgas de la Soriana aquí en la localidad según el reporte policial un vehículo de la marca Chevrolet línea tracker color gris conducido por un conductor chocó con un versa blanco habilitado como taxi usted lo puede ver en las imágenes el conductor del taxi declaró que el Chevrolet iba a exceso de velocidad y lo alcanzó en los topes de la avenida provocando así el impacto elementos de seguridad pública acudieron al lugar de los hechos y el caso se turnó al ministerio público para cuantificar daños y deslindar responsabilidades además de una multa administrativa por obstrucción al tráfico y daños al municipio donde no se reportaron afortunadamente lesionados solamente daños materiales de consideración como usted lo puede ver en las imágenes un fin de semana lleno de mucha actividad aquí en la ciudad de piedras negras sobre todo lo que sigue siendo desafortunadamente choques e incidencias viales aquí en el municipio en más de la información policiaca un reo que estaba dentro del centro de reinserción social para varones perdió la vida por lo menos así lo registraron o lo reportaron las autoridades y un interno del centro de reinserción social para varones se quitó la vida al ahogarse en una cisterna de acuerdo a lo que reveló la necropsia de ley José Luis N falleció el pasado jueves 8 de agosto por la mañana como consecuencia de asfixia por sumersión de acuerdo a lo que informaron las mismas autoridades el interno fue trasladado al hospital Salvador Chavarría sin embargo ya no contaba con signos vitales en las intenciones de brindarle atención médica esta persona también reportaron las autoridades ya tenía antecedentes de que se había intentado suicidar anteriormente ya había atentado contra su propia vida según lo dado a conocer también por las mismas autoridades de este centro de reinserción social al confirmarse que las causas de su muerte fueron como consecuencia de asfixia por sumersión el caso quedó prácticamente cerrado y este sujeto que dio muerte a una mujer en el año 2020 se encontraba purgando una cadena una condena mejor dicho por 26 años en prisión en lo que va del presente año aquí en la ciudad de piedras negras se han registrado 20 suicidios en la ciudad de los cuales este tuvo o el más reciente tuvo lugar este pasado jueves 8 de agosto dentro del mismo centro de reinserción social o el cerezo de la ciudad de piedras negras 20 suicidios 20 suicidios en lo que va de este 2024 desde luego una cifra que llama poderosamente la atención que preocupa a las autoridades y que también sigue desafortunadamente incrementándose conforme pasan las semanas y los meses 9 de la mañana con 15 minutos con esta información vamos a ir a una pausa regresamos con mucho más si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en calle 11 visita calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes food trucks eventos musicales área de juegos para los niños y mucho más en el centro histórico de piedras negras te esperamos en calle 11 calle 11 somos todos hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en maternidad la piedad visítanos en maternidad la piedad punto com y aprovecha nuestros paquetes de temporada forma parte de la universidad de durango campus piedras negras trabajar y estudiar si es posible últimos lugares no pierdas la oportunidad de tramitar tu ficha iniciamos clases en agosto del 2024 pregunta por la carrera de tu interés en modalidad nocturna visita nuestra página de facebook ua de piedras negras siempre grandes siempre lobos 9 de la mañana universidad autónoma de durango campus piedras negras 9 grados centígrados vamos a continuar con más de la información en esta mañana y la actividad también que ha tenido lugar no solamente en esta ciudad sino también en toda la región y es que también este pasado viernes elementos de inspectores y de seguridad pública llevaron a cabo la clausura de una quinta ubicada en el sector Villa de Fuente y en donde también se detectaron a menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas la noche de este viernes oficiales de la policía municipal arribaron a una quinta ubicada en el camino a Elegido Maravillas en el sector Villa de Fuente después de haber recibido reportes de una fiesta con menores de edad adentro al llegar detectaron a una gran cantidad de menores alcoholizados dentro del inmueble por lo que procedieron a desalojar completamente toda la quinta personal del área de inspectores y comercios también arribó al lugar para evaluar la falta y aplicar las sanciones correspondientes el propietario u organizador de este evento ya fue sancionado por el municipio por permitir desde luego la entrada de menores de edad y vender la ingesta o permitir la ingesta de alcohol en un evento que fue cobrado a su entrada para su ingreso y además también siendo un acto completamente prohibido otro caso más donde son menores detectados dentro de un lugar ingiriendo bebidas alcohólicas y desde luego incumpliendo las normativas de el municipio una quinta en el sector Villa de Fuente la noche de este viernes y justamente ante estas irregularidades que se siguen presentando no solamente en las quintas no solamente en las fiestas que se hacen dentro de las casas de los mismos hogares sino también en los bares y antros de aquí de la ciudad de Piedras Negras especialmente en los bares de esta localidad la policía del estado confirmó que se encuentra ya intensificando los operativos para tener un control totalmente amplio en materia de seguridad y esto también tras el incidente que tuviera lugar hace ya varias semanas en el bar de la localidad conocido como Beer Garden la policía estatal de Coahuila ha intensificado sus operativos en bares y discotecas de la ciudad los oficiales de la policía civil Coahuila están llevando a cabo revisiones exhaustivas en estos establecimientos incluyendo la solicitud de identificaciones para asegurarse de que no ingresen menores de edad estas acciones se mantendrán durante el resto del año con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir accidentes similares la corporación trabaja en coordinación con las corporaciones municipales y las fuerzas federales para mantener la paz y la tranquilidad en la región la presencia policial en estos lugares será más rigurosa con el fin de prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos es así como se intensifican ya los operativos con el fin de mantener un control y seguridad desde luego dentro y fuera de los bares y antros vamos a continuar con más de la información ahora información de la vecina ciudad de Eagle Pass y es que producto de un cortocircuito una casa también prendió en fuego y prácticamente en llamas totales cuando se presentó este accidente y es que residentes de una casa móvil pudieron salir a tiempo y ponerse a salvo mientras el lugar era escenario de un repentino incendio fue la tarde de este pasado viernes cuando elementos de bomberos acudieron en extrema urgencia para atender el llamado hecho por residentes del Fresno Loop hacia el sur de esta población en donde quienes ahí se hallaban intentaban sufocar el fuego de la manera en que podían el departamento de bomberos envió apagadoras de capacidad máxima pues se mencionaba que la lumbre estaba abarcando toda la vivienda y ponían peligro a la integridad de quienes ahí y los alrededores vivían todos afortunadamente pudieron salir a tiempo y mencionaron los bomberos que no fue necesario atender a alguna persona que haya resultado herida o lesionada por esta situación inclusive también que hubiera inhalado humo producto de este incendio una vez que fue controlado este siniestro la investigación preliminar indicó que la razón por la cual se inició el fuego fue debido a una falla eléctrica de ahí también a falta de saber la razón exacta es que se puede deducir que fue por un cortocircuito el que la casa incendiara o se prendiera en fuego 9 de la mañana con 21 minutos temperatura en los 29 grados centígrados vamos a continuar en más de la información en la ciudad de Igor Paz y es que una mujer fue detenida por contar ya con lo que era en ese momento dos órdenes de arresto oficiales del departamento de probación para adultos entregaron elementos del sheriff a una joven mujer al saber que era buscada mediante dos órdenes de arresto emitidas por el departamento del sheriff ella se llama Mariana Huerta de 26 años de edad y se le busca por cargos de posesión de sustancias controladas esta joven se hallaba en las instalaciones de probación en la calle ferry hasta donde acudieron los oficiales del condado para tomarla en custodia los agentes bajo la dirección del teniente Efraín Valdés corroboraron que Huerta estaba pendiente de enfrentar los cargos antes referidos y por ello la llevaron al centro de detenciones de Tom Bowles donde quedó dispuesta ante la autoridad durante la semana anterior tan solo el departamento del sheriff registró cerca de 10 personas que eran buscadas esto en diferentes partes del estado de Texas por delitos pendientes de enfrentar en las cortes judiciales siendo ahora esta joven que producto de sus cargos pendientes de sus órdenes de arresto dos que tenía ya fue entregada a las autoridades del sheriff del condado de Maverick y justamente en más de este tipo de información otras dos personas también fueron detenidas al haber tenido órdenes de aprehensión registradas con anterioridad y es que un hombre que era buscado por las autoridades del condado de Maverick fue detenido por oficiales de la policía durante un recorrido que hacían sobre la avenida Memo Robinson se trata de Antonio Sánchez de 34 años de edad quien según el sheriff del condado Tomás Schmerber este sujeto tenía una orden de arresto activa por el delito de evadir el arresto con un vehículo Sánchez viajaba sobre la citada vialidad a la altura de la cuadra 100 cuando los oficiales de la policía lo detectaron mientras se infligía las leyes de tráfico durante la inspección a sus datos personales se descubrió el requerimiento judicial emitido en este condado de Maverick tras ponerlo en custodia fue llevado también al centro de detenciones de Tom Bowles donde quedará a disposición de quien lo estaba requiriendo en este caso la autoridad competente y justamente también en este mismo caso una mujer fue detenida porque elementos del sheriff realizaron el arresto de otra persona de otra fémina cuando descubrieron que estaba en estado de intoxicación mientras viajaba de pasajera en un auto cuyo conductor cometió faltas a las leyes de tránsito era buscada ya por cargos de posesión de drogas en el condado de Zavala esta mujer fue identificada como Casandra Severina Vargas de 36 años de edad así lo informó también y lo confirmó el sheriff del condado Tom Schmerber nueve de la mañana con veinticuatro minutos temperatura en los veintinueve no treinta grados centígrados ya a esta hora de la mañana de este domingo vamos a cambiar un poco de la información pero de igual manera relevante y propia de la vecina ciudad en Eagle Pass y es que autoridades quitarán las inspecciones de vehículos particulares en todo el estado de Texas así lo confirmaron a partir de lo que será el mes de enero del próximo año del dos mil veinticinco los propietarios de autos que deseen renovar las placas ya no tendrán la necesidad de llevarlos a que se les haga la inspección orden que ha firmado el estado de Texas así lo confirmó la directora del departamento de recaudación de impuestos del condado de Maverick Azalia Cázares declaró que lo que deberán hacer los ciudadanos es llevar la prueba de su aseguradora la identificación y cubrir el costo de la renovación dijo que el estado ya no requerirá la citada inspección pero seguirá cobrando los seis dólares y cincuenta centavos en el costo del renovado de placas es una indicación que se iniciará a partir del año entrante y se desconoce el porqué de esta disposición el estado de Texas ha estado requiriendo que todos los autos registrados pasen por una inspección anual para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad ley vigente hasta lo que será diciembre de este dos mil veinticuatro ya que a partir de enero no será necesario esta revisión esta inspección solamente el pago correspondiente y la entrega y verificación de documentos nueve de la mañana con veinticinco minutos excelente noticia sin duda alguna para todos los ciudadanos en la vecina entidad de Eagle Pass prácticamente para todo el estado en general vamos a continuar con más de la información y es que personas con enfermedades crónico degenerativas son las de más riesgo a sufrir un posible golpe de calor recordando que todavía continúan estas calcinantes temperaturas luego de que las últimas dos semanas se han presentado incrementos importantes en las temperaturas alcanzando registros propios de la canícula la dirección de protección civil volvió a alertar a la ciudadanía sobre los posibles golpes de calor son recomendaciones abiertas a la comunidad en general ya que cualquiera puede ser propenso a sufrir un caso de este tipo sin embargo algunos de ellos son particulares y pueden ser mortales advirtió su titular José Francisco Contreras Obregón desocó que los síntomas más comunes son hipertermia o calentura dolor de cabeza vómito escalofríos desvanecimientos entre otros más por lo que al detectar alguno de ellos es importante recibir atención médica inmediata en el caso de las personas que padecen algún tipo de enfermedad crónico degenerativa Contreras Obregón admitió que el riesgo por un golpe de calor es todavía mayor inclusive aseguró puede hasta costarles la vida reiteró el llamado a evitar exposiciones por tiempos prolongados al sol usar ropa adecuada al salir a la calle mantenerse hidratados constantemente y poner atención en adultos mayores niños y mascotas con ello con ello la sintomatología en muchos de nosotros que nos exponemos por tiempos prolongados al sol tratar de evitarlos hidratarse constantemente aunque no se tenga sed de poner especial atención en menores en adultos mayores en mascotas inclusive porque bueno pues hemos tenido o tenemos en estos días algunas situaciones dolores de cabeza vómitos escalofríos inclusive lo que nosotros lo conocemos como tal o desvanecimientos pérdida de la conciencia y que lo genera ese posible golpe de calor que definitivamente puede ser mortal es importante que a la a la primera presencia de cualquiera de estos síntomas acudan a algún hospital o llamen a los cuerpos de emergencia si los que andamos en la calle es un poquito más difícil sin embargo la recomendación es tener un termómetro sobre todo para los menores la hipertermia bueno pues trae sus trae sus consecuencias graves en muchas de las ocasiones entonces lo que es la hipertermia la deshidratación ese vómito que luego se da en los menores y que dice algo le hizo daño es algo que no es normal lo que está pasando y que pudieras estar deshidratado a lo mejor de manera menor o leve pero pues se desencadena pudiera desencadenarse alguna situación de riesgo los que tenemos alguna enfermedad crónico degenerativa por supuesto que se complica la hipertensión la diabetes algunos tipos de cáncer la insuficiencia renal en combinación con una deshidratación severa puede ser mortal voz informativa Armando López Capeticho 9 de la mañana con 28 minutos pues hay las recomendaciones por parte de las autoridades de protección civil hay que recordar que esta semana se rebasó desde luego el rango de los 40 grados centígrados misma situación que será para la próxima semana por lo cual hay que seguir extremando las precauciones necesarias también recordar que el pasado año hubo un alto índice y reporte tanto de incidencias como de muertes también por estos síntomas de golpes de calor y es por eso que también las autoridades de protección civil y municipales hacen lo propio para emitir estas recomendaciones y es que resalta también que el cuerpo puede alcanzar más de 40 grados como temperatura interna y esto desde luego puede representar un peligro bastante grave a quien padezca estos síntomas desde luego atención puntual y prioridad a los grupos vulnerables mujeres embarazadas niños menores adultos mayores las mascotas desde luego personas con alguna discapacidad personas que radiquen en las zonas rurales o en el campo que se dediquen a esta actividad a la intemperie al aire libre mucha precaución desde luego no hay que tomarlo tan a la ligera porque sabemos los efectos y la gravedad que puede significar el no tomar conciencia de los efectos de el calor o de las altas temperaturas desde luego también la hidratación constante es primordial para poder evitar este tipo de incidencias el uso de bloqueador solar el uso de ropa holgada medidas bastante básicas que ya se conocen pero que desde luego marcan una diferencia producto o ejemplo es que hasta la fecha hasta la fecha recalcamos no se ha reportado ningún caso de golpe de calor ningún fallecimiento tampoco por este motivo esperemos se mantengan así estas cifras pero hay que poner también nosotros de nuestra parte y evitar exponernos a los riesgos por estas importantes temperaturas 9 de la mañana con 30 minutos vamos a ir a una pausa regresamos con mucho más forma parte de la universidad de durango campus piedras negras trabajar y estudiar si es posible últimos lugares no pierdas la oportunidad de tramitar tu ficha iniciamos clases en agosto del 2024 pregunta por la carrera de tu interés en modalidad nocturna visita nuestra página de facebook ua de piedras negras siempre grandes siempre lobos universidad autónoma de durango campus piedras negras somos grandes somos lobos presentó universidad autónoma especial de reacción e intervención ellos llevan justicia y paz por tu seguridad gobierno de méxico la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales del estado de coahuila de zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales además fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales del estado de coahuila de zaragoza cuando la vida te pone a prueba necesitas abogados con experiencia si has sufrido un accidente de coche llámanos hoy mismo para una consulta gratuita en gonzález y asociados te ayudamos obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron cada cliente es como parte de nuestra familia y en gonzález y asociados la familia es primero no te enfrentes a esta batalla son gonzález y asociados 9 de la mañana con 33 minutos temperatura en los 30 grados centígrados estamos de regreso y vamos a continuar con más de la información en esta mañana y es que las mismas autoridades aquí en el municipio de Piedras Negras han reforzado los operativos y la coordinación entre otras corporaciones ante los robos de motocicletas y las incidencias de este tipo que han ido a la alza en las últimas semanas en el presente año el robo de motocicletas es uno de los delitos que más ha representado un reto para las autoridades toda vez que los casos se han incrementado pero además muy pocos de ellos son denunciados formalmente lo anterior fue dado a conocer por Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado de la Fiscalía General del Estado en la región norte quien aseguró que se han montado operativos coordinados para ubicar las unidades robadas señaló que debido a que no son denunciados los robos las motocicletas se catalogan en condición dudosa hasta que se confirma que quienes las conducen no pueden acreditar su legalidad iniciando otra fase de la investigación y es que además de recurrir a las bases de datos Rodríguez Lozano aseguró que también se trabaja en buscar a los legítimos propietarios para que acudan a interponer su formal denuncia y continuar el proceso judicial exhortó a los propietarios de motocicletas que se ven afectados por este delito a denunciar ante la autoridad ya que de lo contrario no se puede completar el proceso de persecución del delito contra los responsables Sí, bueno hablando de la política del análisis precisamente de esta política criminal también es un tema que se pone sobre la mesa operativos coordinados han tenido como base el hecho de ubicar este tipo de vehículos los cuales se encuentran en condición dudosa digo en condición dudosa porque el tema de las motocicletas no se denuncia de forma efectiva ante el ministerio público entonces ahí es cuando nosotros en base a los aseguramientos que se hacen en los operativos pues evidentemente recurrimos a las bases de datos y posteriormente incluso tenemos que andar buscando a las personas para que presenten su denuncia y de esta forma podamos ser eficientes en cuanto a todo el proceso el primer proceso tiene que ver con la seguridad pública con la prevención de delito el segundo proceso tiene que ver con la investigación de delito que es lo que hacen ya las fiscalías y el tercer momento tiene que ver con la persecución del delito cuando de forma eficaz el ministerio público acude ante el juez a presentar acusaciones en contra de personas para buscarles una sentencia es importante que los ciudadanos presenten la denuncia si claro siempre estamos al pendiente de este tipo de situaciones si no presentan denuncias pasamos a lo que se conoce como cifra negra y eso pues nunca lo vamos a poder determinar de ahí la necesidad de pedir que cuando ocurra este tipo de eventos para nosotros es un factor muy importante porque nos indica hacia donde tenemos que enfocar las energías como grupo de trabajo como grupo de trabajo es importante saber donde, cuando y como se dan este tipo de robos y de esa forma a nosotros nos permite establecer quienes son los que andan cometiendo estos ilícitos Voz informativa Armando López Capeticho Bueno pues hay la invitación por parte de la autoridad desde luego que si usted llega a ser víctima de este tipo de robos realice la formal denuncia ante la autoridad ante la Fiscalía General del Estado para que se pueda turnar el caso y darle la debida seriedad al proceso en busca de dar con el paradero de la unidad robada una situación que desde luego hay que recalcar ha venido a la alza los robos de motocicletas aquí en la ciudad de Piedras Negras 9 de la mañana hay 36 minutos vamos a pasar a otra información y es que la Secretaría de Educación aquí en el Estado y en la región norte de Coahuila mantendrá los protocolos ya conocidos de seguridad y sanitarios para lo que será este próximo regreso a clases esto también gracias a los diversos casos de COVID que siguen repuntando todavía aquí en la región prácticamente lista se reporta la Secretaría de Educación para el próximo inicio del ciclo escolar luego del periodo vacacional de verano donde se tienen programadas las entregas tanto de material escolar útiles y en algunos casos uniformes así lo reveló la directora de servicios educativos en la región norte Elda Lorena Estrada Villarreal quien destacó que a partir de esta administración el gobernador Manolo Jiménez entregará uniformes a alumnos del área rural en torno al repunte que se ha registrado en todas las regiones del estado en los casos de COVID-19 admitió que hasta el momento la Secretaría de Educación no ha emitido nuevas disposiciones de cara al regreso a clases es por ello que a menos de que otra cosa suceda se mantendrán los mismos protocolos sanitarios que se han manejado desde la reanudación de las clases presenciales con el fin de evitar nuevos contagios entre ellas agregó Estrada Villarreal están el no permitir el ingreso al plantel de estudiantes con alguna enfermedad respiratoria fomentar el frecuente lavado de manos no compartir artículos entre otras más afortunadamente ya estamos preparando lo que es el regreso a clases ahorita estamos trabajando intensamente en lo que es la entrega de los útiles escolares este afortunadamente también ya concluimos el día de hoy con la entrega a cuña empezamos con cinco manantiales el día de mañana porque pues es lo que nos corresponde a esta región a lo que es el almacén número cuatro que es piedras negras y bueno estaremos entregando lo que son útiles escolares por primera vez a los niños de educación especial por indicaciones de nuestro gobernador este año este ciclo reciben útiles escolares de educación especial este inicial preescolar lo que es este primaria y secundaria reciben útiles escolares de acuerdo a las características de los alumnos ¿ha tenido alguna indicación por parte ya sea de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Salud en cuanto a posibles medidas preventivas ante el incremento de contagios de COVID? no sabemos sabemos que por ahí existen este ciertas situaciones que se han estado comentando dentro de lo que es la prensa pero afortunadamente ahorita formalmente no tenemos ninguna indicación ¿pero alguna recomendación? claro las recomendaciones se han estado presentes y no se han eliminado desde que regresamos del COVID siempre lo que es el no recibir alumnos con ningún tipo de síntomas sea catarro tipo conjuntivitis sea algún este temperatura verdad corporal el lavado constante de manos y bueno evitar el el compartir lonches o compartir vasos para evitar este tipo de contagios voz informativa Armando López Capeticho desde luego será importante que tanto autoridades educativas como maestros y docentes los mismos padres de familia estén coordinados en cuanto a aceptar estas medidas que se vuelvan a implementar sabemos que aún no es un nivel alarmante el repunte de contagios que se ha dado de COVID pero desde luego que mejor que lo que será regresar a clases en dos semanas dicho sea de paso hay que recordar que el regreso a clases está marcado para el día 26 de este mes de agosto entonces todavía hay tiempo para seguir extremando los debidos cuidados y minimizar así los riesgos en este regreso a las aulas en las próximas semanas 9 de la mañana con 40 minutos temperatura en los 30 grados centígrados en otra información registra actualmente el municipio de Piedras Negras un menor crecimiento económico comparado a lo que fue el 2023 pero también mantiene un dinamismo en toda la economía así lo confirmaron las autoridades del municipio hasta el mes de junio pasado las cifras oficiales del Instituto Mexicano de Seguro Social revelaban la generación de entre 1200 y 1300 nuevos empleos en Piedras Negras una cifra menor a la del mismo periodo de tiempo del año pasado de acuerdo al director de desarrollo económico y turístico municipal René Ramírez Villarreal es un hecho que se registra menor crecimiento que el año pasado aunque de cualquier forma se mantiene en el dinamismo económico de los últimos años prueba de ello es la diversificación que se ha notado tanto en proyectos comerciales como industriales que se han concretado en la ciudad estimando que hace el momento se hayan acumulado entre 130 y 140 millones de pesos en inversiones Ramírez Villarreal resaltó que ello ha sido posible gracias a diferentes factores pero en el caso particular de la dependencia que encabeza ha sido facilitadora para que los inversionistas puedan concretar de manera ágil y rápida sus proyectos tenemos datos hasta el mes de junio que nos han otorgado no hemos tenido el mismo crecimiento el año pasado mas sin embargo salimos saliendo positivos todavía con más de 1200 casi 1300 nuevos empleos y esto también parte del dinamismo que se está dando en todos los sectores económicos recordar que nuestra economía se ha estado diversificando en la parte de la industria manufacturera pero también en la parte de comercios y servicios y que para ello también son importantes fuentes de generación de empleo ¿y en cuanto a inversión? cuanto a inversión hemos crecido se han abierto negocios nuevos como gasolineras como negocios y comercios de mayoreo y creo que eso nos ha ayudado debemos andar alrededor de más de 130 140 millones de pesos a estos días y que eso nos va a permitir cerrar con un buen número de inversión para piedras negras esto viene a dar inicio a que primeramente hemos sido una oficina facilitadora como desarrollo económico para que se dé la apertura de negocios tratarlos de manera personal que tenemos un sistema de apertura de empresa rápida donde en tres días te podemos dar las factibilidades la licencia de uso de suelo y que con ello y de funcionamiento y que con ello ayuda a que las empresas se formalicen y primeramente crezcan Voz informativa Armando López Capeticho 9 de la mañana con 43 minutos temperatura en los 30 grados centígrados en otra información la recaudación de rentas aquí en el municipio confirma que ya ha entregado más de 700 invitaciones a unidades o placas morosas esto con la intención de que se puedan regularizar y poner al corriente en cuanto al pago de sus derechos vehiculares y la renovación de láminas que dicho sea de paso el siguiente año aquí en Coahuila ya está confirmado se tendrá cambio de placas los operativos para exhortar a los conductores a que se pongan al corriente en el pago de sus derechos vehiculares se estarán realizando de manera frecuente en la región declaró el recaudador de rentas local Héctor Miguel García Figueroa señaló que se trata de una primera etapa que solo consiste en invitar a las personas a cumplir y evitarse problemas en la segunda etapa en la que ya se aplicarán sanciones mencionó que en el primero y en el segundo operativo se han repartido poco más de 700 trípticos donde se les informa a los automovilistas cuáles son las maneras en las que pueden realizar su pago y es este es el segundo este evento de operativo nosotros participamos auxiliando a la policía estatal de Coahuila estos operativos de seguridad y ahorita esta primera etapa es de invitación se invita a todos los automovilistas que por algún motivo no hayan cubierto el pago de sus derechos vehiculares pero que lo hagan que chequen que hay estímulos que está dando el gobierno del estado de Coahuila para aquellos casos en que se tengan adeudos de más de dos años y bueno ahorita la respuesta ha sido favorable hemos tenido estos filtros en otras ocasiones así estaremos cada semana invitando hasta ahorita en la primera instrucción a todos aquellos deudores en la primera ocasión hasta cuántos exotos se hicieron a automovilistas entregamos 300 folletos a igual número de automovilistas en esta ocasión subimos un poquito más a 400 esperamos que ahorita la gente que esté circulando por el libramiento del boulevard Liceo Menos Berrueto comprenda que esos son operativos de seguridad y también obedecen a reclamos de la ciudadanía en temas de seguridad entonces que sean un poquito pacientes es únicamente una invitación que se está haciendo en una segunda etapa que esperemos que la gente no le diga a tocar no va a haber infracciones para aquellos automovilistas que no porten placas que porten placas sobrepuestas o que porten placas vencidas Voz informativa Ángel Robles Estrada Pues ahí está también confirmando lo que fue ya el inicio de estos operativos desde la semana pasada el recaudador local de rentas y también lo que será esta intención de invitar a los conductores que tengan placas vencidas desde luego que se regularicen que se pongan al corriente porque después ya se tomarán otro tipo de medidas 14 minutos para las 10 de la mañana con esta información vamos a ir a una pausa la última regresamos con la parte final Vive la experiencia república en nuestro menú una exquisita variedad del mar y de la tierra en el área de bar buena mezcla de música y sabor amplias instalaciones terraza y área de niños esto es una verdadera experiencia república hoy te ganó con agua con agua con agua limpia voltea botes cubetas y tambos tira llantas latas botellas y todos los objetos que no utilices en Coahuila vamos para adelante contra el dengue secretaría de salud salón palacio salón palacio eventos doce minutos doce minutos más seguridad por el área de tránsito y vialidad, se han suscitado 141 percances con motocicletas involucradas, la mayoría responsabilidad de automovilistas que no respetan a las motos. Hermelo Casillón añadió que si bien se han ordenado acciones para sancionar a los motociclistas que manejan con imprudencia o sin los aditamentos de seguridad básicos, se habrán de apretar los operativos para reducir la incidencia. Dijo que a pesar de que se han logrado buenos resultados, el conducir cualquier tipo de vehículo conlleva riesgos y responsabilidades, pero si quienes los operan no lo tienen presente, es necesario que la autoridad los obligue a hacerlo. Efectivamente se siguen presentando este tipo de accidentes, a pesar de que el municipio no ha quitado el dedo del renglón de manejar los operativos que desde hace ya meses atrás hemos venido implementando, ha habido un descenso en ello, pero se siguen presentando y mucho tiempo, tiene que ver con la falta de cultura y de cuidado y de responsabilidad de los conductores de automóvil, de automóvil. Claro que de los motociclistas en alguna ocasión también, pero los accidentes que me ha tocado dar cuenta se debe a la imprudencia de muchos de los automovilistas que no respetan la circulación de los que lo hacen en motocicletas o en bicicletas o incluso hasta a pie. Nos falta mucha cultura por ese lado, nos falta mucha responsabilidad de saber lo que nos corresponde hacer por manejar un vehículo. El informe que tenemos, en lo que va del presente de 2024, han acontecido 11 decesos, 11 personas que han fallecido con motivo de accidentes piales, accidentes automovilísticos, la gran mayoría de ellos. Pero, según el informe que tengo, tres personas por lo menos tenemos registrados que han sido motociclistas, que han fallecido al ir circulando en una motocicleta y que se han impactado en alguna forma y han perdido la vida. Habremos de seguir nosotros con los operativos. Ya vemos, a raíz de estos operativos, más motociclistas con el equipo básico para cubrirse por lo menos la cabeza en caso de algún accidente. Ya vemos menos motociclistas que andan en motocicletas en número mayor a dos, cosa que antes se nos presentaba con cifras bastante elevadas. Ahora ya es un tanto menos, sigue existiendo uno y otro, pero en menor cantidad. Vamos a seguir insistiendo en ello para hacer conciencia en estas personas que conducen este tipo de vehículos el riesgo al que se afrontan cuando lo hacen en la ciudad. Con imágenes de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Armando López Capeticho. 9 de la mañana con 51 minutos, vamos a pasar a otra información y es que la jurisdicción sanitaria aquí en la región ofrecerá cursos de primer respondiente en atención a las urgencias médicas, este que se estará llevando a cabo los días 14, 15 y 16 de este mes de agosto. La Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria llevará a cabo el curso taller primer respondiente en atención a urgencias médicas los días 14, 15 y 6 de agosto en la pirámide y el sol de la Plaza de las Culturas como parte del modelo de atención médica prehospitalaria. El doctor José Flores Maciel, coordinador jurisdiccional del Departamento de Prevención de Accidentes, Laciones y Seguridad Vial, señaló lo anterior y destacó que esta capacitación puede ser tomada por cualquier persona que desea aprender cómo actuar en caso de presentarse a una urgencia médica. Dijo que sobre todo se está convocando para que participen elementos de seguridad pública, bomberos, protección civil y personal de diferentes instituciones del sector salud, que son quienes por naturaleza de su trabajo, generalmente son los primeros respondientes en toda emergencia. Reveló que este curso taller se imparte tomando en cuenta la estadística de organismos como Cruz Roja y bomberos, que el mes pasado el 25% de salidas de sus ambulancias fue para atender accidentes de diferentes tipos. El doctor Flores Maciel dijo que de igual manera, Tránsito Municipal registra un promedio mensual de 175 accidentes vehiculares, de la importancia que una mayor cantidad de personas sepan cómo actuar en caso ser el primer respondiente en percance de cualquier tipo. Nos van a acompañar en esta ocasión seguridad pública, protección civil, bomberos, personal de la Secretaría de Salud del Hospital General y gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Esto es importante tomando en cuenta la estadística de accidentes que se registran en la ciudad? Sí, todo esto es muy importante. Mira, como datos estadísticos tenemos, la Cruz Roja del mes pasado tuvo 29 salidas, de las cuales el 25% son de accidentes. Estamos hablando de aproximadamente 7.3, 7.5 salidas por accidente. Los bomberos tuvieron 255 salidas, de las cuales el 25% estás hablando de 65, 75 salidas de ambulancias sobre accidentes y las cuales dos tuvieron que ser utilizadas las pinzas de la vida. Tránsito nos reporta 5.7 accidentes diarios. Estás hablando que un promedio de 171 accidentes mensuales y todo esto, el 95% de estos accidentes son por factor humano. ¿Qué significa esto? Que es por descuido e imprudencia del chofer. No tiene nada que ver lo que son vialidades, señalamientos, luminarias, todo esto es por la imprudencia del conductor. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Superchallel 12, Edmundo Garzalara. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 30 grados es la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras y se espera que durante el transcurso del día está asciendo hasta los 38 grados Celsius. Condición de cielo totalmente soleado, sin probabilidad de precipitación hasta este momento. Por la tarde noche se espera que la mínima descienda a 26 grados. Los vientos soplando del sur sureste a 10 kilómetros por hora. Para este lunes ya inicio de semana laboral. Se espera que los días cálidos continúen. La máxima se espera que sea de 39, mínima de 27. Los vientos incrementan a 15 kilómetros por hora. Para el día martes se mantiene la máxima de 39. La mínima desciende hasta los 26 grados y los vientos continúan en 15 kilómetros por hora. Para el día miércoles y jueves mucha atención ya que se esperan los días más cálidos de la semana con temperaturas máximas que se estarán presentando en 40 grados Celsius y las mínimas se esperan en 27 grados con los vientos de entre 15 y 10 kilómetros por hora. Para que usted tome en cuenta estas precauciones y no olvide mantenerse pues al pendiente de los boletines que emiten las autoridades correspondientes ante este clima que se está presentando en este y los próximos días de la semana. Este no olvide mantenerse hidratado, usar bloqueador solar o cubrirse del sol ya sea con una gorra, paraguas y sobre todo también usar gafas para el sol, proteger nuestra vista y sobre todo estar al pendiente de adultos mayores, de los niños y sobre todo de mascotas. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Que tenga un excelente domingo. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Tres minutos más para que sean ya las diez de la mañana. Es así como nosotros llegamos a este final de la primera emisión de Telezócalo Matutino Dominical. Agradeciendo desde luego a nombre de todo este gran equipo de trabajo, su servidor que nos haya acompañado a lo largo de esta emisión informativa. Esperando que tenga un excelente mañana de domingo y lo esperamos también en punto de las seis de la tarde para darle a conocer el resumen de esta jornada dominical. Muy buenos días, muy buen provecho. Lo esperamos a las seis de la tarde. Zócalo Piedras Negras presentó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!